Esta semana sobre ruedas comienza a escribir la historia aquí en Tiwa Sport. Vamos a tener prueba de manícula HB20X de Hyundai, fabricada en Brasil con motor flex. También en Pollo Recalde lo pasamos a buscar en una Evoque de Run Road. Vamos a tener muchos videos, mucha información, lunes a viernes 12 y 30. Te espero aquí desde el showroom de Run Road. Vamos a estar grabando durante toda esta semana. Te espero.